¿Listo? ¿Nos podemos desenredar? Listo, ya nos podemos desenredar. O sea, soltamos la red. Soltamos, soltemos la red para abajo. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale un aplauso a todos! ¡Que lo logramos! ¡Muy bien! Ya tengo listo. Ya para concluir, ¿qué les dice esto? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué necesitaron hacer? Para lograr que cada uno de los esferos en las botellas. Con Jacobo, ¿qué necesitas? Concentración. Concentración. ¿Alguien más? Sí, sí. ¿Qué más? Inspiración. ¡Inspiración! ¡Sí! 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 ¿Alguna más? ¿Vale tú? ¿Cuál es la fuerza? ¿Sí? ¡Wow! ¿Y te pusiste de acuerdo con alguien acá para lograrlo? ¿Con quién? Con Jacobo. Entonces tuvieron que trabajar en equipo. ¡En equipo! Bueno, ¿y qué pasó cuando están metiendo esto? ¿Qué pasó con nosotros dos? Se salieron. ¿No es cierto? ¿Y qué les dice eso? Que estuvieron atentos a lo que tenían que hacer. Y no tenía que tener más cuidado. Hasta yo lo hice porque tenía más cuidado. Tener más cuidado porque igual podías afectar a nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué les dice? ¡Sí, infiltrados! ¡Sí, infiltrados! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esa es la administración. Bienvenido. Muy bien. Bueno, gracias. ¡Súper platicidad! ¡Gracias! ¡Gracias!